Los invito a ver el nuevo video de Back in Chess Gracias por escucharme y por estar ahí Y por apoyarme a todas las personas que ven mis videos No les pasa Espero que les vaya bien Y nos estamos viendo en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!